¿Qué es el cáncer de la democracia moderna? 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 Sí, aparte de la persona hay una unidad completa la cual le permite hacer monitoreos o seguimiento a las transacciones o operaciones que hacen todos y cada uno de los clientes del banco. Y cuando exista cualquier circunstancia que rompa el perfil transaccional de lo que se considera ha sido la historia de ese cliente, pues eso inmediatamente genera una señal que lo que se busca es actualizar el expediente del cliente para poder mover ese perfil transaccional. Y eso que tú dices cuando es a nivel internacional, por supuesto que sumas depositadas sin ninguna explicación en bancos extranjeros, también hay esa unidad de inteligencia financiera que detecta y es capaz de seguir cualquier transacción que sea incorrecta, ¿no? Sí, efectivamente. Este no es un tema que ocupa solamente el ámbito nacional, es un tema que ha tenido una serie de regulaciones internacionales en la cual todo el sistema bancario mundial debe crear mecanismos eficientes que permitan el poder verificar las transacciones que están haciendo todos y cada uno de sus clientes. Bueno, y ahora que Venezuela, por ejemplo, forma parte del Mercosur o también del CARICOM, hay organismos especializados en materia regional para vigilar ese manejo del dinero, ¿no? Sí, efectivamente también Venezuela forma parte de lo que se conoce como el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es un organismo que está atento al cumplimiento de lo que se conocen como las 40 recomendaciones. Esas 40 recomendaciones frecuentemente son... Eso es lo que llaman el GAFI, ¿no? El GAFI, exactamente. Grupo de Acción Financiera. Pero efectivamente hay la verificación de lo que es el cumplimiento de las 40 recomendaciones, que son evaluaciones mutuas en las cuales vienen distintos países y hacen evaluaciones sobre todo las operaciones y sobre todo el tema legal en nuestro país. Y eso lo hacemos en intercambio igualmente con otras jurisdicciones. Todas estas situaciones que se han presentado en Venezuela y en el mundo, porque hay bancos como los de Andorra o Luxemburgo o paraísos fiscales también, se hace el seguimiento, ¿no? Y los gobiernos tienen esa unidad de investigación financiera. Efectivamente, cada uno de los gobiernos tiene una unidad nacional de inteligencia financiera, las cuales se encuentran también adscritas a otro tipo de organismos internacionales que permiten inclusive el intercambio de información cuando consideren necesario porque existe una traza de transacciones significativas. Entonces eso permite el intercambio entre ellos y poder, pues de la mejor manera posible, tratar de conocer hacia dónde están el origen y destino de esos fondos. ¿Cuándo es la reunión que tienen ustedes esta semana y de qué temas van a tratar? Bueno, nosotros estamos organizando el primer congreso de administradores de los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, el cual se llevará a cabo los días miércoles y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hemos reunido al más selecto grupo de ponentes y presentadores nacionales, los cuales van a ser desde distintas visiones, el cómo podemos enfrentar una eficiente administración de los riesgos de legitimación de capitales. O sea, no solamente van a hablar del tema para los bancos venezolanos, las compañías de seguros venezolanas, los notarios, todo este personal que tiene responsabilidad, sino también el marco internacional de los tratados internacionales que tienen que ver con legitimación y terrorismo sobre todo. Sí, exactamente. Vamos a también tocar las sanciones y los posibles delitos que vienen a través de los distintos organismos internacionales, así como cómo hemos avanzado en Venezuela dentro del marco regulatorio nacional. Y adicionalmente vamos a tener la posibilidad de conocer el cómo nos estamos preparando para esa próxima visita que nos van a realizar los organismos multilaterales. ¿Tienes alguna página de información sobre esto? Sí, por supuesto. Pueden visitarnos a través de www.coniarca.com. También nos pueden seguir a través del Twitter, arroba coniarca o arroba Wilfred Rodríguez. En este sentido, cursos como este, ¿quiénes son los más interesados en asistir? Mire, en este momento esta actividad que hemos organizado está destinada a los oficiales de cumplimiento, al personal de los bancos y también de las compañías de seguros y empresas del mercado de valores. Valores también, claro. En los cuales cada uno de ellos lo que queremos es presentarles la visión. También dentro de las gestiones que hacemos nosotros dentro de la organización, dentro de Coniarca, pues dictamos capacitaciones a todo el personal operativo, de los seguros, los bancos, los mercados de valores, tratando de dar un enfoque distinto en cómo enfrentar el tema de la administración de los riesgos de la estimación de capital y financiamiento. Porque ahora también las universidades y los institutos superiores están ocupando precisamente de poner estas materias porque es lo que transmite, sobre todo a la sociedad, la seguridad, la transparencia, en el caso del manejo democrático de los fondos públicos. Exactamente. Consideramos que también es un tema muy importante que el sector universitario se cree en este tipo de discusiones donde se permita el conocimiento a todo el estudiantado sobre el cómo enfrentar una eficiente administración de los riesgos. Inclusive a nivel gremial también es importante el aporte que se puedan dar, ya que existen algunos gremios que son considerados como de alto riesgo y las medidas de prevención que ellos tienen que enfrentar son significativamente importantes para la política del país. Algunos especialistas afirman que como no hay una justicia penal internacional sino para ciertos crímenes, sobre todo la Corte Penal solamente para cuatro crímenes, no está ni el terrorismo, ni el narcotráfico, ni la corrupción. Habría que pensar en nuevos modelos o en legislaciones regionales, tener instancias donde se puedan discutir y juzgar ese tipo de crímenes y delitos internacionales. Sí, totalmente de acuerdo con ese tipo de planteamiento, lo cual pueda minimizar el riesgo al cual seguimos exponiendo cada uno de los países, porque nada hacemos con tener legislaciones que estén adecuadas a cada uno de los países, sino tenemos también un organismo que de alguna manera pueda implementar ese tipo de sanciones a nivel mundial. Tú que has estado en la parte privada y pública, ¿cómo es la estructura oficial en materia de que el gobierno pueda regular ese tipo de cosas? Bueno, en este momento la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que es el ente centralizador de toda la información en nuestro país, es el que ha venido creando toda esta estructura dentro de la cual existen distintas normativas para cada uno de los sectores. Eso es lo que permite que cada uno, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, pueda paulatinamente ir haciendo la gestión necesaria necesaria para una eficiente administración del riesgo de legitimación de capitales y poder presentar a los países como fiel cumplidor de las 40 recomendaciones que anteriormente mencionamos. Vamos.